de las elecciones legislativas Bueno señores, y faltan pocas horas para que Haití celebre sus elecciones legislativas este domingo. Proceso que iniciará de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. NCDN tiene una gran cobertura desde el lugar de los hechos, precisamente conectamos con nuestro compañero Juan Reyes, quien se encuentra junto al equipo en Puerto Príncipe, cubriendo este torneo electoral. Juan, saludos, cuéntanos cuál es el panorama hasta ahora en ese país de Haití. Adelante. Gracias, buenas noches, Juan Carlos Contín, como dices, estamos acá dando cobertura en Puerto Príncipe, Haití, a la celebración de las elecciones parlamentarias que tenían tres años de retraso. Contín, a medida que pasan las horas, se elevan los ánimos en este proceso que tenía un tiempo la población esperando para elegir sus autoridades o sus representantes al Senado y la Cámara de representantes. Hay que destacar que a medida han ido pasando los minutos, se ha ido creciendo el nivel de, podríamos decir, de efervescencia de este tipo de procesos en países como Haití, así como la República Unicana y otros países de América Latina. Hay que destacar que ya comienza a verse una gran presencia de ciudadanos haitianos en las calles y la presencia previo a los procesos electorales que se da, donde muchas oficinas están repletas de seguidores de los candidatos en busca de la información, de todo lo que es el proceso logístico para el día de la votación, que es mañana domingo y cuyos centros de votación estarán abiertos desde las cinco de la tarde hasta las ocho, perdón, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Hay que precisar que en algunas localidades ya se han registrado algunos disturbios. Esto debido a que hay muchas personas que no confían en el proceso que se desarrollará. Ya hemos visto, hemos recibido información de que algunas localidades cercanas acá a Puerto Príncipe, como es la zona de Delma, ahí se registraron algunos disturbios, algunas personas, seguidores de algunos candidatos. Hay que destacar que para este proceso hay más de mil candidatos y mil candidatos de los cuales hay muchos partidos, pero hay personas que son representantes de cerca de cien organizaciones que estarán participando en este proceso. Hace un momento estuvimos viendo al vocero del Consejo Electoral Provisional de Haití dando algunas declaraciones en la que decía que hay muchos candidatos que no lograron, no lograrán participar en el proceso debido a que no pudieron, no lo aceptaron o no lo pudieron, o no pudieron inscribirse a tiempo de acuerdo a la información que estábamos recibiendo de parte de este miembro del Consejo Electoral Provisional de Haití. Aquí hay una amplia cantidad de personas que han venido acá a los centros, a este es el centro de cómputos, o podríamos decir el centro de prensa del centro, del centro del Consejo Electoral Provisional de Haití. Había una gran cantidad de periodistas extranjeros y nacionales de acá que han estado cubriendo acá las incidencias de todo este proceso. Decir que la ONU, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha llamado a la votación pacífica de toda la población haitiana y la Organización de Estados Americanos ha reportado que tendrá cerca de 30 observadores en este proceso interno de Haití, en el cual se estarán escogiendo los miembros del Parlamento. También la Unión Europea, estuvimos bien de cerca recibiendo información y tendrán cerca de 60 observadores en todo el territorio haitiano para la observación de este proceso. Tratamos de entrevistarlo, pero dijeron que para mañana bien temprano estarían dando su posición de cuál sería, cuál es la situación del proceso que se desarrollará mañana, el proceso de votación. También hay que repetir, como dijimos más temprano en esta cobertura que llevamos, que son un tercio de los senadores que se estarán escogiendo y 119 diputados. Un tercio de senadores de Haití, ya hay que aclarar que Haití tiene 10 departamentos y por cada departamento hay 3 senadores y solamente se estarán escogiendo 20 para este proceso. Pero nosotros tenemos por acá, cerca de nosotros, al señor Philip, quien nos estará dando algunas pinceladas del proceso de observación, ya que él es parte del equipo de observación que estará trabajando en este proceso de elecciones de Haití. Señor Philip, cuéntenos, ¿cómo están los ánimos para el día de mañana en este proceso electoral en el cual se escogerán las autoridades parlamentarias haitianas? No vamos a observar las elecciones. Tenemos más de 1.200 personas en toda la república y no tenemos cuatro centros de de apel telefónico y estamos seguros que mañana a las 11, 10, 11 de la tarde seremos capables de hacer una evaluación pública de cómo se pasó las elecciones. ¿Cómo, qué cantidad de medios además están acreditados a este tipo de eventos que, de medios y de organismos que están acreditados a este tipo de eventos que se desarrolla esta vez en Haití después de casi tres años de retraso? Yo digo de organismo para observar. Hay tres o cuatro diferentes organizaciones nacionales y internacionales que hacen observación. Yo puedo hablar solo de la OXID, del observatorio con quien mi organización. Trabajamos con una ONG haitiana y participamos al trabajo de la observación y cuidado del proceso. Un consorcio que observa las elecciones y yo dice que lo que yo sabes es que es bien organizado y mañana a las 10 tú va y será posible que tú dame una una idea factual de cómo se pasó las elecciones. Bueno, muchísimas gracias al señor Filita. Ahí vemos cómo ya los organismos están interesados en participar en la observación de este proceso. Pero nosotros vamos a escuchar qué piensa la gente sobre todo lo que se ocurrirá mañana en el proceso de elecciones de Haití, que tenía un retraso de varios años. Para esto vamos a hacer contacto con nuestra compañera Johanna Dimanche, que no tiene todo lo relativo a lo que piensa la gente en las calles sobre este proceso de mañana. Johanna. Gracias Juan. Así es, seguimos en las calles de Puerto Príncipe para darle cobertura, esta amplia cobertura de CDN que está presente aquí en Haití para las elecciones legislativas. Ciudadanos haitianos consultados dijeron, algunos dijeron que sí van a votar porque creen y necesitan un cambio en el país. Otros, sin embargo, dudan de la realización de esos comicios. Sí, voy a votar porque queremos un cambio. Expectativas para las elecciones mañana, de mañana. Tú vas a votar y qué tú esperas de esas elecciones. Espero que todo pase bien, pase bien mañana y entonces estoy muy alegre para votar mañana. De acuerdo con los responsables del Consejo Electoral Provisorio, a partir de hoy, sábado 8 de agosto hasta el lunes 10 de agosto, está prohibido llevar a cualquier ciudadano que no sea de la policía llevar cualquier arma. Todo eso ya entra en el proceso de garantizar la seguridad durante la realización de esos comicios. Es todo lo que tengo por ahora. Regreso contigo, Juan. Gracias a nuestra compañera Johanna Dimanche, que está en un punto de Puerto Príncipe, llevando todas las incidencias de todo este proceso. Y la impresión de la gente, ahí vemos lo que dicen algunas personas sobre estas elecciones que tenían un retraso de un tiempo de casi tres años acá en Haití. Y las personas tienen ansias de participar, Juan Carlos, y eso trataremos de llevarlo a cabo mañana. Pero, como decimos, se ha elevado los niveles de efervescencia en este tipo de procesos y ha habido manifestaciones en algunos puntos de Puerto Príncipe por el proceso. Hay muchos que tienen temor a la transparencia y dicen no confiar en las autoridades y los organizadores del proceso electoral para escoger las autoridades parlamentarias de Haití. Hay que decir que algunas organizaciones, algunos sectores de la sociedad civil han llamado también a la calma y a la participación de todos los sectores para que estas elecciones puedan ser el camino que emprenda Haití para toda la definición electoral que conllevará en el mes de octubre la elección de un nuevo presidente y en el mes de diciembre llevará a cabo la elección de las autoridades municipales, o sea, las autoridades locales de estas localidades que hay en Haití. Juan Carlos Contín, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Juan, muchas gracias, muy amplia la cobertura. Una pregunta, en las imágenes que acabas de pasarnos, vimos algunas, algunos militares en la calle, lógicamente para garantizar la seguridad. En este momento, ¿cómo está el ánimo en las calles? En ese sentido, ¿ha habido algún disturbio? Los militares están controlando ese tema, ¿qué nos cuentas? Así como dice Juan Carlos Contín, como te adelantaba hace un rato, hay una gran efervescencia de la población haitiana sobre todo este proceso, y lo que nos hace pensar que pudiera haber una amplia participación de la sociedad haitiana o de la militancia haitiana o quienes están registrados para poder ejercer el sufragio en el día de mañana. Pero ya mañana podemos, podremos ver el nivel de intención o el nivel de participación de los ciudadanos haitianos en ese proceso, que como decíamos más temprano, ya hace más de tres años que no se daba. La elección de las autoridades parlamentarias tiene vital importancia en Haití, debido a que este es un gobierno parlamentario. Es el parlamento quien decide la designación del primer ministro. El primer ministro lo puede proponer el congreso, así como el presidente de la república, pero es el congreso quien lo aprueba. Ya hemos visto un caso, en enero pasado hubo una crisis política aquí en Haití, debido a que renunció Lauren Lamont, después que renunció Lauren Lamont, Michel Martelly propuso al actual primer ministro, Evan Paul, y este, después que fue disuelto del congreso haitiano, ha sido, ha estado funcionando, pero sin el aval de las autoridades parlamentarias, que son las que tienen que decidir sobre el jefe del gobierno, que en este caso, en los gobiernos parlamentarios, es el primer ministro. Juan Carlos, nosotros vamos a estar acá en Puerto Príncipe, llevándole todas las incidencias de todo cuanto ocurra acá, en este proceso eleccionario, en el cual se estarán escogiendo el tercio del Senado, que son veinte y ciento diecinueve diputados. Ya, como te decía bien temprano, hay una gran efervescencia en las calles haitianas. Nosotros estaremos llevando todos los detalles para mantener la sociedad dominicana informada de todo cuanto ocurra acá en Puerto Príncipe. Juan Carlos, eso es todo lo que tenemos por el momento, vamos a regresar contigo a los estudios. Como no, Juan Reyes, muchísimas gracias Juan Reyes desde Puerto Príncipe, llevándonos todos los detalles de lo que sucede en este momento y en vivo en este proceso de elecciones legislativas en nuestro vecino Haití.